Tal como sucedió con China, Estados Unidos reportó un crecimiento menor a lo esperado en el primer trimestre del año. Sin embargo, la reacción de los mercados fue bastante estable, muy distinto a cuando fue el gigante asiático el que decepcionó fuertemente a los analistas. ¿Puede ser esta una señal de que veremos una desaceleración, por ejemplo, en el crecimiento del primer país en el mundo en cuanto a su PIB? De eso conversaremos con Alejandro Irmas, presidente de Global Folio. Alejandro, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, ¿cómo hay que leer entonces este 2,5% de crecimiento del producto en el primer trimestre cuando el mercado del consenso hablaba de 3%? Es un crecimiento bastante mejor al último trimestre del año pasado, pero igual fue decepcionante para los analistas. Sin embargo, los mercados se mantuvieron estables. ¿Cómo hay que leer lo que sucedió el bienes pasados? Bueno, yo creo que los mercados ya habían tenido una reacción fuerte con China, como lo mencionaste tú. Y no hay que olvidarse que China depende de Estados Unidos y Europa, y lo va a depender por muchas décadas, digamos, para su subsistencia. Entonces quizás ya el mercado había corregido parte importante con las noticias chinas, había corregido parte importante. Quizás la noticia de desaceleración de China fue un input más reciente sobre el estado de la economía americana y lo que está pasando en Europa. Yo creo que no hay que mirarlo hoy día con tanta noticia, tanta volatilidad, incluso las noticias, no hay que mirarlo trimestre a trimestre. Yo creo que en general Estados Unidos hay que pensar que es una economía que el 40% que lo compone el estado, el gasto fiscal, en fin, es un componente que va a estar desacelerándose porque están tratando de volver, no a un superávit, pero a una reducción del déficit que adquirieron por salvar a la economía en el 2008. De hecho, en el informe del viernes, uno de los ítems que bajó con fuerza del gasto del estado y sobre todo del Ministerio de Defensa. Así es, porque son ítems más fáciles de, hoy día en una situación que no hay guerra, es más fácil bajar ese ítem. Ahora, el otro ítem que va a pegar duro es el alza de impuestos. El alza de impuestos va a pegar, va a impactar el otro 60% de la economía, que es el consumo y la inversión y la empresa. Entonces, eso también hay que esperar que el segundo, tercer trimestre, vamos a empezar a ver números... O sea, yo esperaría que la economía americana relativa a lo que se dio, la velocidad que se dio el crecimiento en la última parte del año 2012, tuviera una desaceleración este año. ¿Y debiéramos empezar a verla entonces ahora, en abril, cuando empiece el segundo trimestre? Yo creo que sí, yo creo que ya debería empezar a notarse. Bueno, de hecho, el 1,7 ya es, perdón, el 2,5%, que es menor que lo que se esperaba, ya es una primera señal de que el ritmo de crecimiento va a ser más lento. Bueno, nosotros conversábamos antes de la entrevista de que había algo como desacoplado de la economía de Estados Unidos, que si bien crece de manera, al menos, no muy espectacular, un 2,5%, las compañías están teniendo muy buenos resultados. ¿Cómo se entiende esas dos realidades de la economía norteamericana? Mira, la empresa americana, la empresa en general, han tenido ajustes, han hecho ajustes muy severos en la crisis. Algunos voluntarios y otros tuvieron que hacerlo obligatorio, sobre todo cuando se cortó el crédito en el año 2008. Han cortado personal, han reducido el espacio físico, han parado sus planes de inversiones, entonces han reprogramado sus deudas, las tasas de interés hoy día están para la empresa, producto, con el gentil auspicio de los bancos centrales también, están en lo mínimo que han estado muchas décadas, o nunca quizás. Entonces, todos los indicadores son favorables para la empresa, pero por ejemplo, que si una empresa decide echar un número grande de gente, que fuera el 16, el 2008, el 2009, eso es bueno para la empresa, que baja su grasa, por decirlo de alguna manera, pero es malo para la economía. Porque tiene que absorber, tiene que hacerse cargo de todos los desempleos, que fue algo que hemos visto durante el último año. Exactamente. El desempleo ha caído del 10%, hoy día está ligeramente debajo del 8, 7 y fracción, pero de ahí a un 6,5, que es lo que espera el Banco Central como más normal, por decirlo, va a tomar harto tiempo, al ritmo que están creciendo los empleos hoy día, va a tomar mucho tiempo llegar a esos niveles. Y un nivel de desempleo de 6,75% es una de las condiciones que puso la Reserva Federal para terminar o al menos volver a repensar el relajamiento cuantitativo. Hace algunas semanas se hablaba de algunos rumores de que podía adelantarse eso y empezar a realizarlo nuevamente. Sin embargo, la Reserva Federal ha dicho que se va a mantener por todo el tiempo que sea necesario. ¿Eso cómo hay que analizarlo también? Sí, mira, yo creo que las palabras que digan los bancos centrales, hay que leerlas, tuviste que el Banco Central Europeo hizo una amenaza de que él iba a estar, cueste lo que cueste, pero hasta ahora está más bien ausente que presente. O sea, las palabras hay que medirlas en el contexto de lo que está ocurriendo en el minuto. Lo que sí yo creo es que 70% de la economía americana es consumo. Depende de cómo se mide el número entre 50 y 70. Pero es una parte importante del consumo en Estados Unidos. Mientras haya un desempleo cercano al 8%, la economía no se va a mover a ningún ritmo muy espectacular. Si hemos visto pequeñas señales positivas en el área inmobiliaria, en el área de empleo incluso, es porque es un problema de base de comparación. O sea, los precios habían caído 35, 40%. El stock estaba en muchos meses de stock habían en la calle, que se demoraron 4 o 5 años en limpiarse. Entonces, hoy día que se ve una recuperación, pero está todavía muy lejos de lo que fueron los niveles más, ni siquiera el peak, los niveles promedios que tuvieron. Entonces, yo creo que a la economía americana le queda mucho rato. En cambio, las empresas que han hecho su ajuste, que por ejemplo, si a una empresa le conviene más salir a producir fuera de Estados Unidos, va a producir fuera de Estados Unidos. Y si le conviene más vender fuera de Estados Unidos, va a salir a vender fuera de Estados Unidos. Por lo menos las grandes multinacionales, digamos. Que son un parte importante de todos los índices. Cosa que no puede hacer el ciudadano común, digamos. Y ese 70% del PIB americano no puede salir a consumir a otro lado o buscar empleo en otro lado, digamos. ¿Cuál es su proyección de crecimiento para Estados Unidos? El FMI habla de más o menos 1,9%. Yo creo que puede ser un poquito menos. Algo entre el 1,7 y el 1,9. Lo que confirmaría entonces la desaceleración en la primera economía mundial. Yo creo que sí. No recesión, porque todavía van a ser números positivos, pero una desaceleración sí. Lo que pasa es que se había hablado mucho, el fiscal cliff y todo lo que significaba el ajuste fiscal, pero nadie lo había metido, todavía aparecen muy seriamente los números. La economía americana, a pesar de que tiene un peso estatal menor que otra economía desarrollada, no deja ser. O sea, si uno dice, este déficit, que hoy día es 10% del producto, tiene que cerrarse en algún plazo, quiere decir que hay que bajar 10% del producto en la mezcla entre gasto e impuesto, en algún plazo. Entonces, eso es indudablemente que es un freno para la economía americana. Y sobre todo que muchos economistas dicen que el nivel de deuda pública de Estados Unidos va a seguir creciendo, e incluso en algún momento va a colapsar. Alejandro, le agradezco mucho su tiempo en Agenda Económica. Encantado. Bueno, con este análisis sobre la economía de Estados Unidos, terminamos esta primera edición de Agenda Económica de la semana. Como siempre, los invito a que continúen con nosotros en CNN Chile.